hola dios te bendiga si viste el tema del vídeo sabe de qué voy a hablar en este vídeo te voy a hablar acerca de este joven llamado jota es un joven famoso en las redes sociales y me doy la tarea o me atrevo a hacer este vídeo porque es un joven que lo hemos estado siguiendo desde que era un niño y da pena ver los malos comentarios que se han hecho de parte de la comunidad cristiana acerca de él simplemente porque él ha decidido o ha publicado que ha caído que ya no va a cantar música cristiana y qué ahora va a ser que yo que se dedicó a ser gay que va a ser gay porque ha tenido esa lucha fuerte en su interior y que ya no puede más te digo y quiero aclararte que no estoy de acuerdo con la homosexualidad apruebo y estoy 100% segura de lo que mi dios creó dios creó hombre y mujer y con el fin de que se multiplicase pero puedo buscar en génesis que ese es el principio principio bíblico pero hago el vídeo estoy cómoda no sé si pueden notar estoy en el parque ando con mis hijos pero estoy viendo esa clase de vídeo que han publicado en vez de darle apoyo a jota la comunidad cristiana lo que ha sido o lo que has hecho es señalarlo y quiero decirte que nosotros no estamos llamados a señalar nosotros estamos llamados a levantar a restaurar porque a eso jesús nos ha llamado a restaurar a levantar a eso hemos venido aquí esta tierra y lo que conocemos al señor conocemos su palabra podemos entender podemos saber cuál es el propósito que dios ha puesto en nuestras manos si tú que me estás viendo está pasando por alguna de estas de estos problemas o ha pecado de alguna u otra manera te voy a pedir que busque ayuda de un pastor de una persona que tenga más experiencia que tú para que te ayude y te oriente con cualquier problema que tenga de cualquier índole porque a veces queremos juzgar un tipo de pecado y para dios todo pecado es pecado no hay uno más grande que otro porque se puede decir que lo vamos a juzgar a él porque él está cometiendo la homosexualidad y por eso lo vamos a juzgar cuando tú pecas hablando una mentira cuando tú pecas fornicando cuando tú pecas adulterando es pecado para dios todo es pecado no hay uno más grande y uno más pequeño y dios tiene misericordia de ti y dios cada día te perdona quienes somos nosotros para juzgar nosotros no estamos llamados a juzgar da pena como la comunidad cristiana digo la comunidad cristiana en vez de apoyar a nuestro hermano jota y digo hermano porque él es hermano aunque haya caído aunque esté confundido aunque esté como esté él es hermano porque dios ha declarado una palabra sobre él desde que era niño y dios tiene propósito con él por eso te voy a motivar que no juzgue no juzgue porque para eso no fue tu llamado tu llamado no fue juzgar tu llamado es para perdonar para restaurar para ayudar para darle la mano al que está caído y a eso dios no ha llamado por eso me gusta jesús jesús en una ocasión le llevaron una mujer que había cometido adulterio la habían encontrado en adulterio y en aquel entonces le decía o no le decían porque era parte de la ley si una mujer había convertido adulterio y la encontraba era apedreada y en una ocasión encontraron a esta mujer te estoy hablando de una mujer que fue encontrada en el mismo uso de adulterio y ellos la querían apedrear y fueron y la llevaron ante jesús como para que jesús la señalara y jesús simplemente inclinó su cabeza se bajó al piso y empezó a escribir no sabemos lo que jesús estaba escribiendo pero cuando jesús estaba escribiendo cada uno de los que estaban acusándole se fueron yendo eso me da a entender que jesús en la tierra que jesús postrado en tierra estaba escribiendo cosas que a lo mejor eran cada uno de los pecados que ellos también habían cometido y según jesús iba escribiendo ellos se iban yendo del lugar cuando jesús levantó la cabeza y terminó de escribir en tierra le preguntó a la mujer donde están los que te condenan y ella le preguntó y ella le contestó perdón ella le dijo señor no están entonces jesús le dijo pues si ellos no te condenan yo tampoco te condeno eso me da a entender que jesús al que yo le sirvo no está para juzgarnos jesús vino a perdonarnos jesús vino a perdonar tu vida no quiere decir que él ama el pecado porque jesús no ama el pecado jesús aburrece el pecado pero él te ama a ti él tiene misericordia de ti y cada día él nos perdona cada día él te perdona a ti por cualquier pecado que cometas porque cometemos a diario incluso en nuestro pensamiento cometemos pecado y Dios está aquí para perdonarnos te voy a pedir en esta hora en esta hora por el amor de Dios por misericordia de Dios que no juzgues más a tu hermano no juzgues más al que está a tu lado porque vuelvo y te digo todos cometemos errores J cometió ese error que cayó que ya no va a cantar canciones cristianas pero tú cometes otro error tú hablas mentira tú falta tú no amas al prójimo ¿qué otro pecado tú puedes tener? cualquier otro pecado el que no hace la voluntad del Padre está pecando por eso te voy a decir una vez más no hemos venido a juzgar trata de no juzgar a los demás sino de darle la mano al que está caído y de levantarlo esa es mi palabra de Dios para ti en este tiempo no hemos venido a juzgar a nadie tenemos un abogado y se llama Jesucristo el Hijo de Dios Dios te bendiga y Dios te guarde